En virtud de mantener a Telecentro vigente, hemos podido dar todos estos pasos y por supuesto, como lo decía ahora, mantenernos el cariño del público, mantenernos por supuesto como frecuencia, mantenernos en las pantallas, que no nos olviden al contrario, que seguimos siendo ese canal importante aquí en nuestra región, el canal pionero, y que seguirán de seguro, habiendo dificultades, pero podremos sobrepasarlas y poder seguir llevándoles la televisión que ustedes merecen aquí en la región. Telecentro celebra 34 años, llevando información y entretenimiento a toda la región centro-occidental. Conversamos con Carlos Fernández Brito, gerente general de este importante bastión de la comunicación regional. Muy contentos de estar celebrando nuestro aniversario número 34, más de tres décadas como canal pionero, fuimos el primer canal de televisión en la región centro-occidental, en frecuencia VHF, con una amplitud para cinco estados, nuestro querido estado Lara, Yaracuy, Cogedes, Portuguesa, Falcón, y bueno, como dice nuestro eslogan, estamos contigo y seguimos contigo. Son más de 30 años donde, por supuesto, estamos felices y agradecidos con todo un público que ha estado siempre con nosotros. Como todos, hemos visto cosas buenas, cosas malas, y como digo yo, esta montaña rusa de circunstancias que a veces hacen un poco difícil trabajar y hacer televisión, en este caso, y me refiero en general a los medios de comunicación. Pero aquí estamos, nos hemos mantenido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, gracias a un equipo de verdad maravilloso. En todo este tiempo, todos estos años han sabido mantener a Telecentro, y en esta etapa, como digo yo, más crucial, más difícil, esta última donde nos ha tocado, bueno, vencer cantidad de obstáculos. Hay estado, por supuesto, este personal maravilloso, esta gran familia, allí, dispuesto a darlo todo, sacrificio, por mantener a Telecentro siempre presente. Telecentro ha sido escuela, es lo más importante también que siempre hemos querido señalar. Durante todos estos años, cantidad de personas que han pasado por Telecentro, y después los hemos visto, bueno, como excelentes profesionales en diversos medios de comunicación, tanto aquí en la región como fuera del país, y eso nos da muchísimo orgullo. Por supuesto, tenemos que adaptarnos a nuevas tecnologías. Pasamos, por supuesto, ahora, como todo, también a llevar una señal, no solo regional, ahora podemos vernos en cualquier parte del mundo, por supuesto, gracias a plataformas como el streaming. Agradecer, por supuesto, a la cantidad de cableras a nivel de Centro Occidente, que han querido llevar nuestras señales y agradecimiento, como siempre lo digo, a toda mi gente, a toda esta familia que hace posible, y a ustedes que se han mantenido fieles durante 34 años con nosotros, y los que faltan. Por algo, siempre lo digo, somos el canal pionero, y seguimos contigo. Fernández destaca que los cambios que han enfrentado en los últimos años los han llevado a ser resilientes y adaptarse a los nuevos tiempos. Reporto para El Impulso, Carmen Milagro Aulino, en la Cámara de Nira López.